Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos mala Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa Le montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que besa su vida Y solo hay una vida Aquí llego la truplete Tini, tini, tini No estamos en la playa pero en bikini Que ya no tomo agua, es solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Y le meten una cumbia la que revienta Tomela lenta, comela lenta Para, pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil heridos le metan como saben Pa'lante y pata que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está bien ver Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Y se leí una vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su cora Bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami o Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triplete Triplete, triplete Llegó la triplete Triplete, triplete Llegó la triplete Triplete, triplete Hey Timi, timi, timi Mua ¿No? Cómo la triplete Quろ Tiempo Tiempo Tiempo